Tenemos que reconocer el logro tan grande del gobernador Esteban Villegas y de su equipo porque su llegada encontraron un estado roto y lograron estabilizarlo. Ahora la entidad es atractiva en lo económico y en lo turístico para inversionistas extranjeros que antes vieron en todo un sexenio un Durango triste y desolado. Así lo expuso Daniela Soto Hernández, secretaria general del PRI. La verdad es una felicitación amplia al gobernador. Se le reconoce que hoy, sensata, son 1.800 millones de pesos de inversión, 3.000 empleos bien pagados en Gómez Palacio. Pero creo que el punto que él lo decía en su rueda de prensa es no solo es ahora poder traer una empresa, sino este es un logro tan grande porque fue encontrar un estado roto, un estado quebrado en sus finanzas, fue estabilizarlo y no solo estabilizarlo, sino hoy lograr que sea atractivo en lo económico y en lo turístico para inversionistas del extranjero que la verdad pues en un sexenio completo lo veían triste y desolado y Durango parecía un lugar en el que no se podía invertir por las condiciones que tenía. Bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y acompañando al gobernador para que Durango siga siendo un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar donde haya mano de obra calificada, un lugar donde la estabilidad laboral es latente y todas estas condiciones benefician a las empresas, son las que el gobernador, como el catálogo de cualidades que tiene Durango lleva y el partido también tendrá que hacer lo propio para acompañarlo y para generar parte de esta estabilidad y el año que entra también acompañarlo en buscar los mejores candidatos para que en el Congreso tenga un Congreso amigo, un Congreso que sea su equipo y que lo apoye en cada una de estas iniciativas.